Estimadas y estimados amigos de la Fundación Fredegievat en Ecuador, estimadas contrapartes. En 1974 se iniciaron las actividades de la Fundación en el Ecuador. La apertura de Iris en Quito fue clave en un momento muy difícil para la izquierda en la región y para la Fundación Fredegievat y sus actividades en Chile. Recordando estos momentos, hoy día muestra cuántos avances se han hecho en el camino democrático en la región. Con el golpe en Santiago, se cambiaron las condiciones para nuestro trabajo. Bajo de condiciones muy difíciles, se mudaron libros y personas a Quito. ¡Qué alivio en aquel momento! ¡Qué punto de partida para nuestros trabajos en Ecuador! Desde entonces, la FES en Quito ha tratado de apoyar un desarrollo democrático, económicamente y socialmente justo y sostenible. Sin sus contrapartes en la FES en general y la FES en Ecuador, no sería capaz de promover y realizar sus ideas y su programa. 40 años es un periodo largo, casi dos generaciones, y a pesar de los difíciles momentos en la historia ecuatoriana como alemana, podemos resumir que los ejes del trabajo en el Ecuador durante este periodo no han cambiado en general. En detalle, en enfoque, sí, lógico, con tantos años. Pero seguimos conjuntamente con ustedes, los y las representantes de los movimientos sociales, de las universidades, del FLAXO, de los sindicatos progresistas, de los partidos y movimientos políticos progresistas y las organizaciones públicas claves. Construyendo conjuntamente una democracia social con una economía justa, verdadera justicia social, con participación de trabajadores en decisiones claves y una gobernanza regional en paz. Son los espacios de diálogo que queremos proveer y ofrecer, como por ejemplo las mesas de la Asamblea Constituyente en el 2008, diálogos entre fuerzas progresistas, intercambios de jóvenes entre Ecuador y Perú, para nombrar algunos solamente. Aportes a las ciencias sociales y ofertas de pensar la democracia, la sociedad y la economía desde una perspectiva progresista. Es un verdadero placer mandales desde nuestra sede acá en Berlín un saludo muy especial. Celebrando los 40 años nuestros con todos ustedes, bajo el lema Pensando Futuros y Conectando Voces, quiero agradecerles a ustedes, nuestros amigos y contrapartes en el camino, al equipo de la FES, como los colegas del pasado, a la actual directora de la FES en el Ecuador, Añaminat, porque son ustedes que han construido el camino en el cual estamos, han construido los puentes y los espacios, es decir, han hecho la FES en el Ecuador. Muchísimas gracias y todo lo mejor. Gracias.